Bueno señores, actualmente son las... a ver, un momentito por favor Si enfocas, va Y yo sinceramente me quiero morir Muy pero que muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo video de reacción Estamos en la reacción de Arcángel, no hay amor Y básicamente esta reacción está hecha en Twitch, vale Si veis un par de cortes es por tema copyright Ya sabéis que en Twitch, entre comillas, no hay copyright Porque medio que la han puesto, medio que no Pero bueno, se puede reaccionar tranquilamente Así que te invito a seguirme por Twitch Que está en la primera línea de la descripción Y obviamente también te lo voy a poner en un comentario fijado Básicamente hemos estado esta noche, vale, solo a las 7 de la mañana Porque literalmente hemos partido un directo de 3 horas y pico Con 160 seguidores nuevos, suscripciones Y un montón de gente por ahí Así que te animo a venirte a estos directos reaccionando Básicamente hemos estado reaccionando al álbum de Trueno Que lo vais a tener en unas horas en el canal Este video va a ser el primero que se va a subir esta misma noche Luego se irán subiendo los videos del álbum de Trueno Y el álbum de Benny Jr, vale Que seguro que a muchos os interesa Así que nada, simplemente disfrutad, chavales Que es lo que os queda, disfrutad Que yo me voy a partir aquí el pechito Para que ustedes tengáis el contenido Y sinceramente reventéis YouTube, chavales Si os mola este video Cómo no compartirlo con vuestros colegas Pero a fuego Y a ver si les dejo de pegar puños al mic Y nada señores, como siempre Muchísimas gracias a toda la gente que me sigue por Instagram Voy a pegar, claro que sí, estos saluditos Que os merecéis por seguirme por ahí Así que nada, si no me sigues Sígueme y te llevará saluditos los videos Vale, pues voy a pegar unos saluditos, vale Brian09, Yusef568, Ernest, Mora Una cuenta obviamente fake Si fuese Mora de verdad, pues yo diría Buenas tardes Jonas10, Ruiz, Davidlito, Luprip, Jabato1968 Shitton, Marquis, Leisy, María03 Juanma21, Ana Vargón, Franordón Castro Aleciti, Manu Abujas Y Carmen Seguere Sánchez Hasta ahí, vale De verdad, estáis partiendo Estáis partiendo Instagram Estáis partiendo Twitch Estáis partiendo Youtube Que ya vamos por los 35.500 Estamos a viernes de la siguiente semana Otra vez os habéis hecho 500 seguidores O suscriptores, como lo queráis llamar En una semana Estáis locos De verdad, desde el Cora Muchísimo amor para todos, chavales Seguid dándoles fuerte Y básicamente lo de siempre Tenéis el correo de promoción Ahora mismo en pantalla Y en la descripción Y tenéis el correo también De Racionando a Suscriptores Por si tú haces música Envíale a ese correo Que literalmente Te la raciono de una Así que nada señores Me callo un mes Y vamos con la ración ¡Go! Os admito que antes he visto Hasta el segundo 50 por ahí ¿Vale? De la canción Con un colega Y no me ha llegado a convencer del todo A lo mejor luego hay algo Súper diferente Pero por ahora No sé Es como en plan Sí Pero no Etcétera No sé Pero que es el boss Eso está claro ¿Vale? O sea Eso está clarísimo Que su presencia Da miedo Eso está muy claro Por cierto Los que estéis viendo esta reacción en Youtube Hay una cosilla muy importante Que es el tema copyright Aquí en Twitch Más o menos Me lo resbalo fuerte Pero en Youtube no Entonces Si queréis ver las reacciones completas Pues veniros aquí a Twitch Que nos cuesta nada Perrines Hola me saludas porfa Un saludito Morales Grande Tu homo Es que en sí No es lo que no me guste Por no sé cuánto Es porque hace mucho Que no saca música Arcángel Por así decirlo Propia Entonces a lo mejor Se me hace extraño Esta por ejemplo Este último punchline Como lo que le he llamado Esta última barra Es fantástica Verás No porque me sonría contigo Es que Él es otro rollo De verdad Él respeta las cosas de pecho Y te lo da en la cara fuerte ¿Quién me ha seguido? Muchísimas gracias Rambo Y tío Un beso cojones No hay amor Si nunca me apoyaste No te quiero Nada No me hables de amor Sentimientos sinceros No me hables de lo que No me genere más cero Uy 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 Vale vale Va con barritas duras Unos duros Punchline ahí a fuego Ya tú sabes Y le he dado bastante fuerte Por lo que se ve a Arcángel En esta canción Me mola Ahora mismo Se acaban de abrir Las puertas del infierno Quien quiera entrar Que vaya entrando Mi gente No vine para el mundo Para complacer Yo vine a dar guerra Y literalmente Es que Arcángel Da guerra O sea Soy consciente de que Arcángel Puede ser el tío Que más Se ría de todo el mundo Sin que Tú mismamente Sepa que se está riendo De ti Es locuroso Pero el tío Es así Sinceramente No os lo voy a negar Yo lo veo de cara Y digo Este tío se va a reír De mi derruta Dinero Además se está hablando Un montón En las canciones Ahora El tema del dinero O sea Tú no me amas Por como yo soy Sino por lo que yo te ofrezco El dinerito Oye Un bolso Luis Luego tal y cual Etcétera Ya me entendéis Otra vez abrieron Las puertas del infierno Básicamente Me mola muchísimo Tío Porque es como realidad ¿No? Como no hay amor Y todo lo que es El resto es odio El mundo ahora mismo es odio Y en realidad Sí Muchas tiraderas por aquí Por allí Con los bonitos Los Junte En una misma canción Bass Bunny Anuel Arcángel Django Flow Cosculluela Y que se unan todos ahí Creen un subidón Y se reviente todo La verdad Muchas gracias por ese Follow Lucho Ahora mismo están Pidiéndole Deseo a los Reyes Magos Chavales Los que seáis pequeños De mi canal Estaban ahí En plan pimba Pero pidiendo deseo Ya sabéis ¿No? Porque es que luego Youtube me dice Amarillo el vídeo Me entiendes ¿No? Acabamos de ver Un soldado caído Soldado caído en combate Estaba a punto De clavar la estaca Y hemos visto Como ha caído Claramente en combate Quiero una F Ahora mismo en el chat Por favor Que se vaya a fuego Que está Está callísimo ahora mismo Hasta luego Vaya hostia Se ha llevado Y así Muchas gracias por ese follow Te queremos Aquí en general Un besito Un besito tío Sí En plan Sí Sí Mollete 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 Buen plano Cojones Buen plano Como debe de ser Alexis Muchísimas gracias Que no me digas Que no me digas que me amas Y por mí no morirías No digas que eres paradis Que desde el primer día Si cuando yo estaba jodido Yo no te veía No Esta noche me voy a manosear Cambiando opinión Antes del principio Desde el principio de la canción Ahora mismo Ya estoy aquí ¿Vale? O sea Se me ha elevado el hype Aquí arriba Y sinceramente No tengo palabras Vaya temazo Viva España Viva el rey Etcétera Vale, vale, vale Estamos viendo Posibilidades de clavar Estacas por dos Esperemos que como caiga otra vez El soldado ya Hundido Tocado Ahí Hundido ahora mismo Como caiga otra vez Coño Que os voy a ya comentar Estáis viendo al tío De Breaking Bad Ahora mismo en pantalla Dar un aplauso Cojones Gracias tío Por ese costeito Soy Kaiju Se va a comprar Se va a comprar No al Mercadona Pero se va a comprar Un sitio donde también hay Galletas María ¿Eh? Claro que sí No porque me sonría contigo Hay amor No hay amor Claro que como había amor No Vosotros los que creéis Que hay amor No hay amor Yo veo más que amor ahí Es un sentimiento mutuo Y muy bonito Claro que sí Con Pungido Muy buen nombre Y me gusta tío ¿Quieres jugar a la Wii? En este juego No hay espacio Para el amar Austin baby La acaba de un ¿Qué qué? No hay espacio Para el amar Van ver Muchísimas gracias tío La base La madre que parió Sí, sí Cariño Sí Brutal La base Es espectacular Estos son momentos Que solo vivimos en Twitch Chavales Porque esto es alto Copyright Guachín Así que ya sabes Vete a Twitch Cojones No te lo voy a volver a repetir ¿Te imaginas tan enfada? Bueno pues muy buenas tardes Y vaya temazo Las cosas como son Si es un buen tema Es un buen tema Sinceramente Alto tema ¿Vale? Alto tema Guachín Con también alto copyright Ya te lo digo Lo he subido una vez Para probar y tal Y Tiene pal de cortes Porque sabemos lo que hay Con el copyright Es impresionante Así que nada Muchísimas gracias a todos Por ver esta reacción Espero que os haya gustado Si sois nuevos como no Ya sabéis Suscribiros Y darle un like Que van a venir muchísimo contenido Vienen más de Sinceramente 14 video reacciones Que hicimos anoche Pues hoy se suben al canal Y de verdad Os quiero muchísimo gente Nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil